Quizá por acá encuentre la oportunidad Bien abierto para meter ese balón Un centro que se va a la basura Bueno, se va al contrario, que es lo mismo Christian Eriksen Lo tiene, le puede... Se arma y le pega Goloso el que acaba de clavar Qué hermoso gol, pasó rozando el travesaño Pero por la parte de abajo, fue un golazo Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera